Otra Navidad Hoy nos llega otra Navidad Nos colma de ilusiones, nos trae la risa Ya comienzas a recibir Los regalos, tarjetas de un buen amigo Tu arbolito ya se encendió Y un lindo nacimiento papá compró Rico pavo se preparó Las peras y manzanas las traje yo Pero no piensa Navidad El sufrirá los demás Sin manzanas que comer Sin juguetes que enseñar Dime tú si es Navidad El sufrirá los demás Sin manzanas que comer Sin juguetes que enseñar Tu arbolito ya se encendió Y un lindo nacimiento papá compró Rico pavo se preparó Las peras y manzanas las traje yo Pero no piensa Pero no piensa No es Navidad En otra casa Es Navidad Hace ya tiempo No es Navidad Dime tú si es Navidad Dime tú si es Navidad Que sufrirá los demás Sin manzanas Sin manzanas que comer Sin juguetes que enseñar Creo que es tiempo de amarnos más Y seremos felices en Navidad Dime tú si es Navidad Dime tú si es Navidad Dime tú si es Navidad Hola No es Navidad Dime tú Me susurritó T moc